Saludos mis maniáticos, yo soy Hako y bienvenidos a otro nuevo video de Grand Theft Auto Liberty City Stories. Este juego y Batman tienen algo en común, pues gracias a un glitch que ya habíamos visto en este canal cuando conseguíamos el coche fantasma de Liberty City Stories, podemos conseguir una moto muy poderosa, una moto que no puede ser detenida por nadie, como la de Batman. Es más, a la persona a la que le vamos a robar la moto en Liberty City Stories se llama Wayne, como Bruce Wayne de Batman. ¿Coincidencias? No lo creo. Si quieres saber cómo conseguíslo, quédate a ver este video. No olvides dejar tu like, compartir, suscribirte si no lo estás y activar la campana maniática de notificaciones para que no te pierdas los videos más maniáticos de Grand Theft Auto Liberty City Stories. Comencemos. Para empezar, es necesario jugar la misión Bikerhead. Si ya hicieron la misión y ya la pasaron, no se preocupen, en la descripción de este video dejaré un save data para descargarlo y jugarlo. Antes de empezar la misión, es muy importante dejar aparcado una moto cerca, porque nos servirá para hacer el truco. Agarramos la moto y hacemos normalmente la misión hasta llegar a esta zona. Nos saltamos la cinemática y rápidamente tenemos que buscar nuestra moto que estará aquí cerca. No pierdan tiempo eliminando a los enemigos. Ya tomado la moto, tenemos que ir a este punto exacto del mapa, pues en ese lugar es por donde pasará la moto de Wayne que queremos robar para hacer el truco. Cuando estemos en la zona, tenemos que esperar a que se acerque la otra moto. Nos preparamos y cuando veamos que se esté acercando, aceleramos y tenemos que buscar que nos estrellemos y que Wayne se caiga de la moto. Cuando logremos que se haya bajado de la moto, rápidamente tenemos que agarrar su moto antes de que se vuelva a subir. Cuando la tomes, acelera un poco antes de que nos vuelva a bajar de la moto. Y aquí viene una parte un poco difícil y tedioso. Tenemos que llevar la moto y a Wayne hasta este lugar, el deshuesadero. Es extremadamente importante ir lento y despacito y mantener una distancia ni tan lejos ni tan cerca de Wayne. Lo que pasará si nos acercamos mucho es que Wayne nos bajará y se irá con la moto. Y lo que pasará si nos alejamos mucho es que sacará una escopeta y nos empezará a disparar con ella y perderá el interés en la moto. Y nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos que siga interesado en bajarnos de la moto para así poder hacer el truco. Entonces nos vamos así, poco a poquito, lento y despacito hasta llegar al deshuesadero. Y es aquí donde viene la parte más difícil de este truco. Tenemos que aparcar la moto en este punto exacto y calcular cuando el imán baja para que cuando Wayne intente subirse a la moto, presionar Y o Y para bajarlo en el momento exacto cuando el imán toca, agarra y empieza a levantar la moto. De una vez se los digo, es muy difícil hacer este paso. A mí me salió como el intento número 10. Cuando lo logremos tenemos que eliminar a Wayne con sumo cuidado sin bajarnos de la moto y sin acelerar muy fuerte, para así terminar la misión y quedarnos con su moto. Hago énfasis a sin bajarnos de la moto, porque si nos bajamos ya no podemos volvernos a subir en ella. Bueno, ahora tenemos que ir a nuestro garaje a guardar la moto. Pero tenemos que ir con un extremo cuidado, porque ahora la moto se cree gasparín y atraviesa todo. En este estado es muy fácil caernos abajo del mundo, si eso pasa hay altas probabilidades de que perdamos la moto, por eso mejor vayan lento. Cuando lleguemos metamos la moto al garaje y ahora sin miedo bájense de la moto y salgan del garaje para que se cierren. Vuelvan a abrir el garaje e intenten subirse en la moto, verán que ya les deja. Y listo, ya tendrán una moto que nada lo puede detener. Y hasta aquí el video de hoy, déjame en los comentarios si ya conocías este truco o si conoces algún otro truco similar. Si el video te gustó o fue de tu agrado no olvides dejar tu pulgar mañaco arriba, o sea a like, suscribirte si no lo estás y activar la campana maniática de notificaciones para que no te pierdas los videos más maniáticos de Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Yo soy Hako, también conocido como Waiso Sirius, y aquí me despido. Un saludo a mis maniáticos y lunáticas y hasta luego. Ahora pasemos a los saludos que tenía pendiente del video de cómo solucionar el bug del garaje de Waiso Sirius y los saludos que tenía pendiente del video de Red Dead Redemption 2. Saludos a Muchas gracias a todos por dejar su comentario. Ahora pasemos a los saludos del video de cómo conseguir dinero fácil y rápido en Red Dead Redemption 2. Saludos a Muchas gracias a todos por dejar su comentario. Recuerda que si quieres que te mande saludos solo tienes que dejar un simple comentario durante las primeras 24 horas después de que se publicó este video. Y yo con gusto te saludaré en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.